Tal vez no sea tiempo para culpar a un corazón Cuando este se haya herido de muerte Sin grave razón Una lección de amores te necesita comprender Pues puede ser muy tarde otra vez Cuando puede caer ¿Quién eres tú que renuncias a sufrir? Rellaza los problemas como un techo a la lluvia ¿A dónde vas? No puedes escapar Drogarse es desarmarse ante esta guerra de locos A un viejo amigo se le pudrió la gana de vivir Su historia fue un ejemplo poder para todo infeliz Un hombre es más que una lágrima en un lago de dolor ¿Quién eres tú que renuncias a sufrir? Rellaza los problemas como un techo a la lluvia ¿A dónde vas? No puedes escapar Lograrse es desarmarse ante esta guerra de locos Y la rutina sigue las consecuencias de nacer El hijo de un mal padre No hay nada, casi nada que hacer Tal vez un día encuentres un par de puertas por abrir ¿De dónde solo una te enseñará a dónde vas a ir? ¿De dónde vas a ir? Un mal padre No hay nada, casi nada que hacer No hay nada, casi nada que hacer